¡Gracias por ver el video! 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 Pero me encontré con estos cinco derechos no hace mucho y me parece que son muy pertinentes para tenerlos en cuenta. Si no los conocen, para que los conozcamos. Si los conocen, para que los hagamos valer. Entonces, son cinco derechos, no los voy a explicar, solamente los vamos a leer y si ustedes tienen curiosidad pueden investigar un poquito más, pero es muy importante conocerlos. El primer derecho es el derecho de todos los niños y adultos a expresarse musicalmente en libertad. Es una cosa que nosotros decimos, pero ¿cómo así es que nadie puede expresarse musicalmente en libertad? A veces no, a veces no. A veces estamos esperando que los niños empiecen a hablar, pero cuando empiezan a hacer sus juegos, sus melodías imaginarias que los acompañan en sus actividades, los mandamos a callar porque están haciendo mucha bucha. Bueno, pero dijimos que no íbamos a explicar. Entonces, segundo derecho, el derecho de todos los niños y adultos a aprender lenguajes y habilidades musicales. Podemos a tener esa posibilidad en las escuelas, no solo de aprender a leer y escribir, sino de aprender el lenguaje de la música. Si sabemos, si tenemos más formas de expresarnos, nuestro nivel de violencia es menor cuando podemos expresar nuestras ideas con muchos lenguajes. El tercer derecho habla del derecho de todos los niños y adultos a tener acceso y conocimiento a través de la participación, la escucha, la creación y la información. Y en esto me paro un poquito porque es como la razón de ser de estos espacios. El espacio que abre el Banco de la República, el espacio que abre el Colombo y el Festival de Blues y todas las actividades culturales que realizan nos está haciendo valer este derecho. El acceso libre a información, a creación y a la escucha de músicas que muchas veces por nuestras ubicaciones geográficas o nuestro estrato socioeconómico no nos es posible tener acceso. Entonces, muy bacano que existan estos espacios para hacer valer este derecho sobre todo. El cuarto es el derecho de todos los artistas musicales a desarrollar su arte y difundirlo a través de todos los medios de comunicación con recursos adecuados. Que no nos toque como músicos y no a una emisora a pagar para que por favor ellos pongan nuestra música. Cuando la razón de ser de las emisoras musicales son los músicos. Si no hay música, pues no hay emisora. Entonces, es como una contradicción, pero se ve mucho en nuestra sociedad. Muchos músicos y muchas emisoras cobrando para ponerlos a sonar o peor aún, cobrando para no dejar sonar otros músicos. Y el quinto derecho es el derecho de todos los artistas musicales a obtener un justo reconocimiento y remuneración por su trabajo. Detrás de cada canción, detrás de cada cantante y músico que se para en una tarima hay un mundo de horas de estudio, trasnochos, mucho dinero invertido en clases, talleres, instrumentos, equipos. Para que solamente la gente valore el pedacito de tiempo que se expresa en una tarima. O en este caso, cuando queremos compartir un poquito de conocimiento. Y esto también es otra cosa que estos espacios se prestan para hacer valer este derecho. Entonces, quería que conocieran esto antes de que entráramos en materia. Voy a quitar la presentación ya. Y nos vamos con la charla en forma. Entonces, aquí ya creo que ya estoy en pantalla. Y arrancamos. Miren, cuando uno empieza a estudiar música, la mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría estamos pensando en presentarnos. En ser artistas que expresan su arte, valga la redundancia, en un escenario, ante un público. Muy pocos tienen la vocación o el plan inicial de la docencia. Pero cuando uno se gradúa, se encuentra con que la única forma de estabilidad para poder mantener otros proyectos musicales, bandas, proyectos solistas, lo que sea, es la docencia. Es como lo más estable que uno encuentra, un trabajo estable, de un horario relativamente bueno, donde uno pueda estudiar o tocar en las tardes. Entonces, nos encontramos con que un colegio, con un clasificado, se busca profesor de música para tal, de tal grado a tal grado. Cada salón, en el mejor de los casos, tiene 30, 35 niños y en el promedio tienen 50 niños. Entonces, llegamos, pongamos de ejemplo, a un salón donde todos los niños quieren aprender. Nosotros también queremos enseñar porque básicamente ellos son público y tenemos todavía el sueño de tener un público. Entonces, queremos transmitir ese conocimiento, enamorarlos de la música y ellos quieren tocar. Está la ecuación, profe de música, salón de música, pero hay algo que falta que son los instrumentos musicales. Y es la idea que intento exponerles el día de hoy. Si no hay instrumentos musicales, entonces, ¿con qué hacemos música? ¿Cómo hacemos que la música esté al alcance de todos? ¿Cómo hacemos que 50 niños puedan aprender música sin instrumentos? O de pronto, con dos o tres instrumentos y casi siempre en mal estado. A nosotros nos pasó algo similar en el IPC. El profesor William Rodríguez, basándose o teniendo como referente una banda de hace algunas décadas, que se llamaba La Tribu Perdida, pensó, bueno, vamos a hacer una comparsa, pero como no hay tantos tambores, hagámosla con tarros. La Tribu Perdida tocaba con tarros, hacía como música experimental electrónica. La percusión eran tarros, entonces es mucho más fácil conseguir 10 tarros que 10 bombos. Y mucho más económico, se le pusieron riatas, salimos a tocar y la vaina funcionó. Se empezó a explorar con otros timbres de otros tarros, se creó la comparsa y con la ayuda en la dirección de Julián García, un compañero de estudio también, fue evolucionando y nos fueron pidiendo que la presentación ya no solo fuera callejera, sino que fuera en tarima. Entonces, montamos canciones, se llevaron a tarima y en la tarima nos dimos cuenta o con el tiempo nos empezamos a percatar que no éramos una banda con instrumentos hechos con materiales no convencionales porque estaban solo los tarros y había una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, un saxofón, un trombó, clarinetes, piano, mejor dicho. En realidad era una banda musical que tenía unos tarros adentro y se perdía como la esencia de lo que queríamos mostrar. Muchas veces yo le hice el quite al hecho de construir instrumentos, en ese momento no me llamaba la atención, pero en algún momento, debido a la presión y a la necesidad, que eso es lo que nos mueve la imaginación, la necesidad, empecé a experimentar desde lo que yo sabía. Yo toco bajo, ya lo dijeron ahí, toco guitarra, entonces pues vamos a experimentar con instrumentos de cuerda. Y de allí salió mi primera guitarra eléctrica hecha con unas tapas de los rines de un carro. Me pidieron ya un bajo, entonces también experimentamos, salió el bajo y ya empezó a tomar forma ese grupo que todavía existe que se llama Mr. Klaje. Pero nos pedían talleres, talleres para que los muchachos aprendieran. Y es muy complicado ir a un taller y enseñarle a un estudiante en 3, 4 horas hacer una guitarra con elementos reciclados. De hecho, es muy complicado hacerla en varios días. O sea, eso lleva su tiempo. Pero vuelve la pregunta a mí. Esa pregunta siempre me estuvo acompañando y me la encontré hace un año en un evento que hizo el Banco de la República. Y es, ¿con qué hacemos música entonces? Si no hay instrumentos, si no hay tiempo para enseñar a hacer instrumentos, ¿con qué hacemos música? Y volvemos al principio, la presentación de PowerPoint. La música siempre ha existido. Los instrumentos salieron después. Nosotros como creadores, organizadores, que estamos aquí en la tierra, pues con ese tornillito suelto de querer organizar todo y cambiarlo para que nos funcione a nosotros. Algunas veces para mal, otras veces para bien. Pues nos inventamos los instrumentos, pero la música ya estaba. Lo que queríamos era que la música fuera más portátil, más práctica. O sea que la música no se hace con instrumentos. La respuesta para mí, ¿con qué hacemos música? Pues la música se hace con sonidos. Y partiendo de eso, ya se rompe el lazo de, ay, si yo voy a enseñar música y no hay instrumentos, pues entonces no puedo enseñar música. No, la necesidad lo lleva a uno a buscar con qué hacer música. Y si la música se hace con sonidos, pues buscar con qué producir esos sonidos. Y curiosamente, todo lo que nos rodea está, es capaz de producir algún sonido. El hecho o la, el único trabajo que tenemos que hacer es explorar y querer organizar y buscar la forma de que esos sonidos se organicen y sean música. No con esto quiero decir que entonces para las escuelas de música, no, pues ya no pongan instrumentos porque pues para eso hay cosas para que toquen. No. Si están los instrumentos es lo mejor porque estaríamos respetando o haciendo valer los derechos que leí hace un rato. Pero si no están, nosotros podemos convertirnos en actores que garanticen que esos derechos se hagan valer explorando sonidos, acercando a los muchachos a la música de esa forma. Pero bueno, ya estoy como muy chachariento y la idea es irnos a la práctica. Una amiga muy querida, Andrea de Francisco, me complementaba una respuesta que tuvimos en una entrevista no hace mucho y decía que no solo es contarles esto. Nosotros estábamos en esa entrevista hablando desde lo ambiental, la conciencia ambiental, la forma de, a través de esto, también llevar un mensaje de conservación, pero no es solo la cháchara, o sea, es más el ejemplo, desde el ejemplo, mostrarles que sí se puede. Yo no puedo llegar a un salón de 50 estudiantes y decirles, muchachos, la música no se hace con instrumentos, se hace con sonidos, busquemos sonidos, ya, no me van a creer. Hay que llegar con el ejemplo. Entonces vamos a poner un ejemplo pequeño. Yo tenía como otras grabaciones, pero como este es el festival de blues, entonces vamos a hacer algo que suene un poquito a blues, con el respeto que me merecen los músicos de blues. No soy músico especializado en blues, pero voy a hacer un acercamiento, un experimento, de mezclar sonidos que tenemos con cosas que tenemos en la casa, cosas cotidianas, buscar música en los objetos y tratar de hacer una base que suene cercana al blues. No voy a decir que voy a hacer un blues, digamos que esto es un, como un blues basuriento, algo así. Entonces, yo tenía esta brochita, o tengo esta brochita por acá, y me di cuenta que eso suena como chévere, pero en la mano no sonaba mucho, entonces me encontré ahí a la mano, al ladito del control del televisor, y voy a hacer silencio para hacerlo un poquito suavecito y que se escuche. y eso es como un sonidito medio blues, y esto puede funcionar, pero hay que sumarle algo, o sea, esta vaina sola, no es blues, da la sensación, o por lo menos a mí, no sé, la imaginación. Entonces, vamos a ponerle un pulso ahí que acompañe ese pero tengamos ese sonido anterior en la imaginación. No voy a mostrar de qué es esta lata, pero pues ya todos saben de qué es. Un, dos, tres, y... y ese sonido solo pues puede ser una gotera, pero tengámoslo ahí en la cabeza, entonces tenemos el ch, de la brocha y el ta, ta, de la latica. Vamos a ponerle también algo más gordito, y bueno, eso suena bonito, pero hay que ponerle como un corazón, algo en el fondo, algo que de... bajo. Y... lo más bajo que encontré fue esta cajita de cartón. Recuerden que estamos haciendo música con sonidos y estamos sacando sonidos de los objetos que estén a la mano. Y es muy común tener una caja de cartón en la casa o un vecino que bote alguna cajita de cartón, compró algo, le llegó una encomienda y este es el caso, yo me encontré esta cajita de cartón en un andén fuera de la casa de un vecino. El palito, pues, lo envolví con una media para que sonara un poquito más grave y podemos hacer este corazón. y ahí ya tenemos varios sonidos. Tenemos la brochita, tenemos nuestra lata, y tenemos nuestra caja que hace tum, 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 tutum. Ya, eso me hizo una percusión. Por ahí al fondo, no sé si escuchan, no hay un martillo, de pronto alguien se antoja y también está haciendo música o están clavando puntillas. El caso es que a esa base ya le podemos empezar a meter algo de armonía. Resulta que hace unos días, también por invitación del Centro Cultural Colombo Americano, en una semana que se llamaba la semana Maker, me dijeron ¿qué tal si usted se da un taller de construir un instrumento musical? Entonces con el Colombo construimos un átomo gelele. Este ya es un poquito un paso más adelante de buscar objetos, ya es intervenir objetos y hacer un acercamiento a los instrumentos de cuerda. Pero dije, bueno, ya tengo la base de percusión, vamos a hacerle como buscar algo de armonía que pueda acompañar esa percusión. y ahí me busqué un círculo armónico que me quedara fácil de tocar en ese aparato y que sonará blues. Ya vamos con ese círculo armónico y esas piezas de sonido de percusión creando algo. Vamos a empezar a juntar algo. Pero de todas maneras queda faltando como el bajo y yo siendo bajista pues no me iba a aguantar la tentación de tocar el bajo. Les voy a mostrar este instrumento que me acompañó durante muchos años con la agrupación Mister Clare. Se llama el garrabass o garrabass como le digo yo está hecho con un garrafón de agua y es un bajo eléctrico y podíamos intentar meter un bajo dentro de todos estos sonidos que estamos mezclando. y tenemos ya como una idea de un acercamiento hacia el blues pero como la idea es tocar con objetos yo ahí hice trampa un poquito tocando ya con instrumentos construidos a partir de objetos entonces vamos a hacer un experimento con estas botellas. esto que está aquí no es señal de que tengo problemas de bebida sino que le encargué a varios vecinos y pues algunas botellas sí son mías unas botellas de vino de lo que estuvieran tomando para que no las botaran y me las guardaran precisamente por esta conversación que tengo con ustedes mostrarles cómo con elementos con cosas de la casa se pueden crear no sé pistas musicales el truco es el siguiente las botellas en sí tienen una afinación cuando están vacías a medida que uno les va echando agua van produciendo van cambiando los sonidos las botellas pueden tener dos funciones yo las puedo soplar como voy a hacer con este tubito o las puede golpear cuando las voy a golpear la afinación cambia de la siguiente forma si tienen poquita agua la nota es aguda y si quiero que la nota se ponga un poquito más grave pues le voy llenando cada vez más de agua hasta buscar la afinación que quiero entonces teniendo en cuenta la armonía que estaba tocando ahorita vamos a acompañarnos un momentico entonces arrancamos con el re y ya empezamos a jugar con afinaciones y con objetos tenemos esto acá lo que les mostré ahorita lo tenemos en la imaginación pero que tal si lo mezclamos y miramos a ver como nos suena entonces este es el momento donde yo hago el llamado a nuestro duendecillo de los videos que está colaborando me por ahí para que nos comparta como suenan estos elementos mezclados y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver! 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 muy buena música construyeron instrumentos con elementos locos cotidianos que también nos despiertan la curiosidad de saber cómo funcionan y cómo poder hacer entonces como les digo es un movimiento mundial que cada día se nos trae más curiosos en colombia hay muchísimos muchísimas agrupaciones que exploran la sonoridad de los elementos que crean música organizando sonidos que crean instrumentos con elementos no convencionales y nos reunimos algunos aprovechando de esta cuarentena este encierro en el que nos metieron hace un tiempo no muy largo para para crear ahí nos aprovechamos el encierro nos reunimos y una agrupación que se llama latin latas de la ciudad de bogotá otra agrupación que se llama alibombo de la ciudad de medellín y otra agrupación que se llama residuo sólido de la ciudad de cali junto con este servidor pensamos en invitar y en crear algo pues con lo que estamos haciendo música con elementos no convencionales llamamos músicos de mister claje ahí está juan manuel gómez llamamos llamaron en medellín a los dos los canecas boys que son otros otros músicos que exploran esto en bogotá está catalina una una músico o una música no sé ya como se dice pero es cantar súper bonito y además toca el serrucho y la van a ver ahorita y creamos algo una locura y el colectivo reciclaje de reciclaje sonoro de colombia real por las siglas de las bandas produjimos nuestro primer vídeo que lo voy a compartir con ustedes y con esto ya voy dando cierre a nuestra conversación agradeciendo al centro cultural colombo americano por la invitación agradeciendo al banco de la república por el apoyo a todos los colaboradores que están aquí atrás los duendecillos que yo llamo de los vídeos y de compartir pantalla y de poner el micrófono y todo muchas gracias a ustedes que están viendo esto a los que van a ver la repetición si tienen preguntas yo voy a estar en estos días ahí pendiente para responder porque pues no sé por las cosas de el retraso de internet y todo eso de responder preguntas de una vez como un poquito complicado y es chévere responder todas las preguntas entonces yo voy a estar ahí pendiente de lo que escriban ahorita en la transmisión y voy a tratar de responder lo que más pueda me pueden seguir en redes sociales como freddy saavedra en facebook en instagram en youtube tengo algunos tutoriales y ya con esto me despido muchas gracias los invito a ver este vídeo del colectivo real hasta luego que llevan con tesón porque lo hacen con amor y a mucho honor bañados en sudor entonando sus pregones solteando situaciones y alterando emociones proyectando este arte en el conocimiento de la calle en calle guía y agresiva calle ácida calle amiga calle grandísima agradecida y a veces desagradecida calle en paisaje sonoro convertida ruidos y sonidos fregones con melodías alegrando estar un rube en el transcurso de los días guerreros carreros realmente emprendedores saliendo adelante espíritu de ganadores sin apoyo estatal fortaleza interna sin seguridad social nos vemos al pasar ignorando su realidad alelando para todos la tal prosperidad democracia para todos beneficios para pocos ellos hacen parte de nuestra sociedad son trabajadores igual que el de la oficina los obreros los doctores magistrados los drones un saludo a los parceros de la buena las mejores son trabajadores Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego.